¡Hey! ¿Qué onda personas y parciales de YouTube? ¿Cómo están todos? Yo soy Alejandro y esto es un video nuevo en este canal que se llama Pasión en Dos Ruedas Y si señores, en esta ocasión, como ya se habrán dado cuenta por el título de este video, estaremos mostrando el resultado final de la TS-125 Así que pues espero que les guste demasiado como está quedando este proyecto Si es una persona nueva en el canal, te invito a que te suscribas y que actives la campanita Para que así YouTube te notifique cada vez que yo suba un video nuevo Allá abajo en la descripción vas a encontrar el link de cada video, de cada capítulo que hemos subido al canal Además también vas a poder encontrar la lista de reproducción donde vas a encontrar los capítulos completos Los suscriptores me han estado pidiendo por mis redes sociales que suba el resultado final de la TS-125 Y pues precisamente en esta ocasión vamos a estar viendo cómo está quedando la moda Obviamente como ustedes sabrán, este no es el resultado final, dado que el proyecto apenas está empezando Pero poco a poco este proyecto cada vez va a coger mucha más forma Y de seguro ustedes quieren ver el resultado final de la pintura y de todos los cambios que le hemos hecho a esta moda Primero que todo les voy a dejar una foto de cómo era la motobanda Y pues ahora sí parceros vamos a ver cómo está quedando el resultado final de esta moto Así que pues espero les guste mucho y que me demuestren su apoyo dejando su like y su comentario ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno ya parceros y parceras de YouTube pues este ha sido el video del día de hoy, espero que les haya gustado demasiado, recuerden que si puedes no olviden dejar su like y suscribirse a este canal para que si YouTube les notifique cada vez que yo suba un video, además no olviden activar la campanita, abajo van a poder encontrar todos los links de los capítulos que hemos subido acerca de la serie de la TV de YouTube, así que si te has perdido alguno de los capítulos lo puedes ver allá abajo o en la lista de reproducción está en mi canal, como siempre no olviden comentar porque eso nos ayuda mucho a nosotros para poder mejorar, allá abajo pueden sugerir que videos, que video quieres que traigas de la Tc-25 o de cualquier otra moto o sobre algún tema de algún video, todo lo puedes dejar allá abajo en los comentarios, en este video voy a estar haciendo una dinámica que es que comenten allá abajo que tal les pareció la moto y comenten de que parte ven mis videos, en verdad sería una dinámica buena para comenzar a mejorar en el canal y pues para irte viendo que clase de Tc-25, así que nada, espero que les haya gustado demasiado el video del día de hoy y por cero recuerden que yo soy Alejandro y esto fue Pasiones en dos Ruedas, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!